Música Música El año pasado se acerca a la institución Gerardo Di Justo, un compositor argentino que vive en Francia con la inquietud de poder participar o de hacer un intercambio entre una orquesta de Francia que conocía él y la escuela, él a la escuela no la conocía, le llega por referencia y bueno, me entré charlando a lo largo de todo el año anterior, ver la posibilidad surge digamos a principio de año decir que la directora accede digamos a participar y hacer todo esto y bueno, comenzamos con este proyecto un poco digamos rápido y nuevo para nosotros porque nuestra actividad es coral básicamente, entonces siempre los intercambios han sido con otros coros y en este cambio era con una orquesta en donde también había que trabajar con un nivel de exigencia sobre todo con la parte de los instrumentos, los instrumentos grandes Bueno, empezamos a primero intercambiarnos a través de mail, intercambiar las obras distintos criterios en relación a la organización, empezamos a armar una agenda organizándoles a ellos una agenda, ellos por ejemplo no podían viajar con los instrumentos grandes entonces teníamos que generar, gestionar, el conseguir los instrumentos grandes como los timbales, los cheles, eso fue toda una movida porque acá no tenemos ese training más nosotros que somos de escuela coral y no instrumental entonces bueno, fue toda una aventura ponernos en contacto con un montón de gente que también fue una, después se generaron como aperturas de puertas a cosas diferentes que estuvieron, resultaron muy buenas, fueron bastante agitadas pero resultaron muy interesantes Es muy impresionante trabajar con los instrumentos o sea, el ensamble del canto con los instrumentos fue alucinante ninguno se esperaba que las obras o sea, dieran ese resultado y por otra parte, creo que en el coro se dieron muchos valores que no estábamos teniendo al momento de ensayar o de las actuaciones principalmente nos comprometimos mucho todos con todo Organizamos la agenda, los movimientos, les preparamos tres conciertos para que ellos pudieran compartir con nosotros Dentro de estos tres conciertos se hizo uno en el Teatro San Martín uno en la Basílica de la Merced y otro en la escuela que fue doble, uno para los niños chiquitos de primaria que fue un concierto didáctico y un concierto concierto para los chicos de secundaria En mi primera vez de compartir este tipo de experiencias como directora me encuentro, yo no sabía con qué me iba a encontrar digamos, qué tipo de músicos, de personas me encuentro con gente muy generosa, un director de la orquesta muy generoso muy afectuoso, para lo que uno espera de los europeos, en particular los franceses muy afectuoso, un hombre con mucha experiencia y con un criterio bastante parecido al mío en el que lo musical es un medio para vivir lo humano Esta movida de la orquesta de Francia lo llevó a los chicos a tomar una responsabilidad y una conciencia de que tenían que armarlo y el crecimiento del coro ha sido muchísimo más rápido En este año tenemos ya un coro que puede salir en el mes de abril por la responsabilidad y la conciencia de los chicos y de todos los docentes y todo lo que se ha trabajado cuando empezó todo esto del evento verdaderamente fue una propuesta entusiasmante saber que iba a venir gente de otro país que se iba a quedar en mi casa yo, por mí mismo, pensé que iba a ser bueno el intercambio cultural sobre todo en idiomas ya de por sí presentaba un desafío el que me dijeran que gran parte de la orquesta no hablaba español Algo de las cosas importantes que se pudieron hacer en este concierto fue que el director de la orquesta nos permitió a nuestros estudiantes que son estudiantes de dirección orquestal tener la posibilidad de dirigir una orquesta y vivenciar lo que es la diferencia entre la orquesta y el coro A mí cuando me dijeron que me daban la oportunidad para dirigir fue como yo justo la carrera que voy a seguir justo yo dije voy a hacer dirección orquestal y bueno, justo se me da la oportunidad acá yo la aprovecho y bueno, yo estudio ya particular dirección orquestal y fue como, bueno, voy a poder poner en práctica lo que voy estudiando que a veces es muy teórico y bien poco práctico A nosotros, por ejemplo, a nuestros cuatro que se nos propuso si queríamos dirigir a la orquesta eso fue como, wow, me sentí re puedo hacerlo y también la disposición que tenían ellos los instrumentistas, digamos, en seguirnos a nosotros hacer pausa cuando el director de la orquesta nos corregía y bueno, eso también me dejó una gran experiencia y también aprendí empiezan a funcionar los grupos de WhatsApp que teníamos varios, teníamos varios funcionando en relación a la organización a partir del sábado que ellos llegaron era no solo para resolver problemas sino para compartir lo que cada uno estaba viviendo con la persona a la que alojaba fue una cosa de compartir cosas interesantísimas ellos, los chicos, por ejemplo, se reían de que los chicos de Francia les sacaban fotos al asador o que comían carne como si no hubiesen comido nunca y al mismo tiempo la comunicación si bien ellos venían con bastante manejo del inglés o del español había muchos que no manejaban ninguno de los dos los nuestros tampoco entonces la comunicación era una excusa de divertirse, de desafío y todo eso se compartía todo el tiempo las 24 horas era compartir lo que se vivía extra musical fue una labor solamente como el coro no daba, no alcanzaba para recibir a todos participados de diferentes coros no solamente del coro mixto sino de muchos coros de la institución los chicos felices esto ha creado nuevas puertas se han abierto nuevas puertas por ejemplo, está la invitación del Colegio Danger para que el coro vaya para allá, para Francia ha surgido otra invitación de las orquestas infantos juveniles para que cuando se haga el encuentro de orquestas vaya el coro a cantar con ellos y el compositor de las obras estaba muy contento participó en uno de los ensayos la parte musical estuvo muy linda y fue una experiencia muy rica la parte humana de los chicos de los adultos también pero de los chicos la intensidad con la que lo vivieron la alegría y cómo se conectaron con una parte más sana más linda eso hasta hoy es una cosa que está totalmente a flor de piel y que bueno me reciben todos los días en el ensayo dale luz que nos vamos a Francia porque la expectativa ahora es volver a encontrarte ¡Gracias!